En unos días vamos a empezar con el reto depurativo ayurvédico de 7 días y estoy muy ilusionada en poder compartir este viaje. Este viaje hacia una de las formas de depurar que nos podemos encontrar en el ayurveda. A partir del lunes y durante una semana tendrás un vídeo nuevo cada día para seguir tu depuración y así puedas ir preparando pues todo con antelación. Mientras llega el día iré añadiendo información en el canal sobre los doshas y otros datos que serán relevantes para la depuración. Vamos a ver unos puntos importantes antes de empezar. Este vídeo viene cargadito de información valiosa para el reto. Veremos por qué elegir una depuración ayurvédica, qué es panchakarma, te compartiré un cuestionario sencillito y gratuito para que puedas saber tu dosha o constitución. Explicaré los tres ciclos que haremos durante la depuración y veremos una lista de la compra con alimentos permitidos y no permitidos y también veremos otras cositas necesarias para entender esta depuración. Además de que tengo que decirles algo más que seguro les va a gustar. Todo esto que explico aquí lo tendrás disponible también en mi web escuelanatur.com. Te dejo por aquí abajo el enlace al reto para que revises todo más tranquilamente. Te recomiendo que guardes en favoritos este enlace porque iré actualizando la página con más información sobre los doshas y otras cosas relevantes para el reto. ¿Este reto es para mí? Este reto es para ti si buscas eliminar toxinas de una forma respetuosa con tu cuerpo. También si quieres mejorar tu alimentación y sientes que te falta motivación o si te cuesta cambiar a unos hábitos más saludables. También es para ti si tienes la creencia de que comer sano es básicamente estar a dieta o hay que estar pasando hambre. También es un reto para ti si tienes poco tiempo para cocinar y por supuesto es un reto para ti si te preocupa tu bienestar y también el de tu familia porque este reto lo podrán hacer todos en casa. ¿Por qué hacer este reto? Ya estuvimos hablando en el vídeo que hice sobre otoño y ayurveda de la importancia que tiene una depuración en esta época. También ocurre lo mismo en la temporada de primavera que igualmente puedes encontrar otro vídeo donde hablo justamente de la primavera y ayurveda. Estas dos son épocas muy propicias para realizar una depuración aunque el reto que vamos a realizar durante estos días podrás hacerlo en cualquier época realmente. Al realizar este reto depurativo vas a lograr tomar las riendas de tu vida en el sentido de que empezarás a tomar más conciencia de aquello que llevas a tu plato y de cómo reacciona tu cuerpo y tu mente con ello. Durante esta depuración vas a poder sentir los beneficios que tiene alimentarte de forma saludable y además muy sabrosa y todo ello te llevará a un camino de mejora en tu estilo de vida. Así que durante estos siete días vamos a estar aprendiendo juntos cuáles son realmente los beneficios de una depuración y veremos los pasos a seguir para hacer una depuración adecuadamente según la visión ayurvédica. Es decir, veremos cómo lograr desintoxicar y depurar el organismo sin dejar de nutrirlo y esto es muy importante porque en la gran mayoría de depuraciones no se tiene en cuenta que el cuerpo necesita nutrición para un correcto funcionamiento. Entonces, a través de la ayurveda vamos a ver cómo llegar a la depuración exitosa de una forma muy respetuosa y amable con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Ayurveda nos dice que el estado natural de nuestro cuerpo es el de equilibrio y salud. Ese es nuestro estado natural. En nuestro estilo de vida actual muchos nos hemos alejado de ese estado de equilibrio. Parece que bueno, estamos como distraídos en otras cosas que erróneamente consideramos más urgentes que nuestro equilibrio y a menudo perdemos las señales de socorro que nos envía nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos olvidamos que no siempre lo urgente es lo importante. En ayurveda se cree que al formar un ambiente óptimo dentro y fuera de nuestro cuerpo podemos acelerar nuestro proceso de curación natural y no sólo de sanación sino de prevención. Algo que en nuestra cultura parecemos olvidar. Prevenir es mejor que curar. ¿Cuántas veces se puede hacer este reto? En la medicina ayurvédica realizar una limpieza suave periódicamente, por ejemplo una vez al mes o cada 3 a 6 meses, se considera una práctica curativa. Una simple limpieza ayurvédica de 7 días restablece nuestro sistema digestivo, rejuvenece el cuerpo y ayuda a crear una pérdida de peso sostenible si fuese necesario y a obtener energía duradera. También es adecuado para pacificar y reequilibrar cada constitución cuerpo-mente, es decir, equilibrar nuestros doshas. Si no sabes qué es el dosha y tampoco cuál es el tuyo, no te preocupes que iremos entendiendo mejor este concepto. Para que tengas una idea muy resumida, los doshas son las diferentes constituciones que puede tener una persona. En ayurveda hay tres doshas o constituciones diferentes y dependiendo de qué constitución tengas tú, te van a favorecer más unas cosas que otras durante la depuración. ¿Cuál es mi dosha? Entonces, si quieres saber cuál es tu dosha para hilar más fino en tu depuración, te he dejado un cuestionario que utilizo en mis talleres y puedes descargarlo desde mi web de escuelanatur.com. Aquí abajo te dejaré el enlace directo y también en la cajita de descripción de este vídeo. Igualmente, para hacer la depuración que tengo planeada, no es obligatorio saber cuál es tu dosha porque vamos a seguir el método de monodieta con un plato que es muy especial en la cocina ayurvédica. Es muy beneficioso para cualquiera de los tres doshas. Para lo que tal vez te interese un poco más saber cuál es tu dosha, es para el primer ciclo de la depuración. Más adelante te explico en qué consiste esto de la monodieta. ¿Qué es panchakarma? Los procedimientos de limpieza de ayurveda se llaman panchakarma. Puede ser de gran ayuda si tu cuerpo sufre de congestión, fatiga, mala digestión, insomnio, si tienes alergias, problemas en la piel y un larguísimo etcétera. Panchakarma es un proceso completo de limpieza de las toxinas que se acumulan en el cuerpo y debido también sobre todo a sobrealimentación o a una indigestión, contaminación que puede haber a nuestro alrededor, en el agua, en el suelo, el aire, etcétera. Nos exponemos diariamente a bastantes factores externos que son contaminantes, incluso con los productos de higiene o de limpieza que usamos tanto en casa como en nuestro cuerpo si no son naturales y, como no, en los alimentos que consumimos si no son orgánicos. Así que lo que haremos durante estos días será ayudar al cuerpo a limpiar todos nuestros filtros y eliminar las toxinas que hemos tenido acumuladas llamadas AMA en ayurveda. Así que vamos a hacer durante estos siete días nuestro propio panchakarma modificado. Lo haremos sencillito. Los ciclos depurativos. Para poder hacer esta depuración de siete días vamos a necesitar tres días de preparación antes de entrar en la depuración en sí. Es importante que durante estos siete días trates de mantener el estrés lo más alejado de ti posible. Ya sé que en el momento en el que estamos puede ser más complicado, pero justamente por esto es necesario realizar esta depuración. Mantén la calma y la relajación. Y si puedes incluir meditación de cinco minutos, aunque sea en tu día a día, será perfecto. Vamos a estar comiendo y bebiendo varios alimentos y bebidas para tu dosha más destacado durante los tres primeros días antes de entrar en la depuración. Pero esto tampoco es obligatorio. A ver, no quiero que esto te parezca muy complicado, porque no lo es. Así que resumiendo, vamos a tener tres ciclos diferentes dentro de la depuración. El primer ciclo es el ciclo de transición, donde estaremos dos días eliminando de la dieta alimentos que nos vayan a dificultar la digestión o que no sean saludables. Lo que se recomienda eliminar durante los dos primeros días es el alcohol, fritos y rebozados, harinas y refinados como harina blanca, azúcar blanco, pasta de trigo, etc. Postres, tampoco vale fruta como postre, proteína animal, pollo, cerdo, ternera, pescado, huevo, etc. Reducir tu consumo de café o té si quieres tomarlo como máximo uno al día y ni calabaza ni boniato o batata ni papa o patata. Eliminaremos estos tipos de almidones. Estos dos días de transición son necesarios para preparar nuestro cuerpo y que no sea un cambio violento en la depuración. Los alimentos permitidos a modo general son los aceites de sésamo ideal para bata, de girasol ideal para pita y de maíz para kafa o también el ghee o mantequilla clarificada. Tienes una receta de ver cómo preparar tu ghee casero. Agua de coco o cereales o pseudo cereales que ya vengan sin gluten en la naturaleza como puede ser el arroz integral, arroz batmati, mijo, quinoa, trigo sarraceno. Especias como la canela, cardamomo, clavo, cúrcuma, tanto si es fresca como en polvo, comino, si es posible mejor en semillas, hinojo, jengibre fresco, laurel, fruta fresca, especialmente manzana o pera, fruta seca, higos y pasas, harina de garbanzo y de trigo sarraceno, leche vegetal de avena, arroz o coco, legumbres tipo lenteja roja o lenteja pardina, mung dal o judía mungo, miel de calidad, semillas de chía o de lino y verduras como acelgas, ajo, berenjena, brócoli, calabacín, cebollas, espárragos, hinojo, judías verdes o habichuelas, arvejas, puerro, remolacha, tomates, zanahorias y en general verduras de hoja verde. Tienes todos estos listados en la web de escuelanatur.com y podrás descargarte un manual donde se incluyen los alimentos a eliminar y los alimentos permitidos y si quieres los puedes poner en la puerta de tu frigorífico para tenerlos a la vista y que no te ligues. Este listado de alimentos permitidos es sin tener en cuenta los doshas, es decir, a modo general, pero si quieres realizar una transición basada en alimentos óptimos para tu dosha lo podemos ver más adelante en otros vídeos que haré antes del reto. El segundo ciclo es el ciclo de depuración. Estaremos tres días haciendo la monodieta, es decir, en estos tres días de depuración haremos dos o tres comidas al día, pero esta comida será un plato en concreto, el plato estrella de la ayurveda, que luego lo veremos. Estaremos comiendo únicamente esto durante la depuración y como ciclo final haremos el ciclo de salida de la depuración, que serán dos días. Con esto vamos a ir amablemente saliendo de la semana depurativa, pero ya tendremos tiempo de hablar más detenidamente de este último ciclo. También me verás utilizando hierbas ayurvédicas para fomentar la depuración como trífala, tulsi y demás, que tal vez no conozcas, pero que veremos detenidamente una a una. Y lo que tenía que decirles va relacionado con esto. Quiero dar las gracias a India Veda. Ellos se dedican a vender productos especializados en ayurveda, orgánicos, ecológicos y veganos. Y le doy las gracias porque nos ofrece un 5% de descuento si quieres adquirir los suplementos o cualquier ingrediente ayurvédico con ellos. Están en Barcelona, pero venden online. Únicamente tendrás que añadir el código descuento ENATUR cuando ya estés en el carrito de compra y verás aplicado este detallazo. Por el momento únicamente hacen envíos a España, pero me han comentado que esperan poder hacer envíos internacionales muy pronto. Gracias India Veda por facilitarnos un poquito más esta depuración. Ese es el plan general para la semana. Como consejo importante, si quieres que te coincida el segundo ciclo de la depuración, es decir, los tres días de monodieta, que son los más estrictos, digamos, si te interesa más que te coincidan con el fin de semana porque puedes tener más tranquilidad, tal vez no trabajas esos días o lo que sea, te recomiendo entonces empezar la depuración un miércoles en lugar que el lunes para que el viernes, sábado y domingo estés ya en ese segundo ciclo y puedas hacer la monodieta durante el fin de. Te comento esto porque es preferible organizar bien la semana depurativa con antelación porque no se trata únicamente de la dieta, sino también será un proceso depurativo en otros niveles. Va a ser de ayuda a buscar un hueco para tus actividades favoritas y que más te diviertan durante la desintoxicación o depuración y procura que sean actividades positivas. Por ejemplo, leer un libro que te nutra espiritual o mentalmente o que te distraiga, ver películas o documentales inspiradores, nada de violencia por favor, una caminata por la naturaleza si te es posible, etc. Piensa en algún lugar en la naturaleza que puedas visitar durante la depuración, tal vez un parque, o si puedes acercarte al monte o a la playa alguna vez durante la semana, si te es posible a diario mejor, sino organiza en casa un área tranquila para la meditación o para practicar asanas de yoga. Esto es a lo que fundamentalmente nos vamos a dedicar durante la depuración, eliminar toxinas y nutrir nuestro cuerpo y mente. Si quieres unirte al pequeño grupo de Telegram que tenemos de Escuela Natur, allí estaré compartiendo mi experiencia también durante estos días de nuestro panchacarma particular. Compartiré algunos mantras para meditación y os enseñaré libros que puedan servirte como inspiración y demás cositas. Para acceder al grupo de Telegram te dejo el enlace directo de invitación al grupo en la cajita de descripción de este vídeo. Y ya para acabar hay dos recetas que te aconsejo preparar con anticipación para tenerlo todo listo para el reto. La primera receta del ingrediente que necesitarás es el ghee o mantequilla clarificada que tienes un vídeo por aquí o aquí que hice para el canal y esto te hará falta desde el día uno, digamos. Si no quieres preparar el ghee de forma casera puedes comprarlo en India Veda usando el descuento, que tienen además ghee de cabra, que puede estar delicioso. Y como segunda receta, la receta estrella de este reto depurativo, la que usaremos en el segundo ciclo de la monodieta. Es el famoso Kitschi o también conocido como Kitschari y es en la que nos vamos a basar nuestra dieta durante los días álgidos de la depuración. Veremos en otro vídeo cómo preparar este delicioso plato porque si no este vídeo de hoy se haría demasiado extenso. También prepararemos té de hierbas, infusiones y demás, pero esto ya lo iremos viendo. Bien, ahora que ya sabes el plan para la semana depurativa y tienes todos los enlaces que necesitas para tener en orden la próxima semana, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo donde hablaremos de los diferentes doshas. Y no olvides ir revisando la web para más novedades.